A esta hora es noticia la liberación del exsecretario de Hacienda del municipio de Albania en la Guajira, Roger Francisco Duarte, quien estuvo en cautiverio por más de dos años, al parecer por un grupo de delincuencia común. A las nueve de la mañana se reencontró con su esposa y sus cuatro hijos en el corregimiento Cuestecitas. A esta hora es valorado por médicos para conocer su estado de salud.